Pasa por la mentalidad. Las diferencias, más que nada. Y con respecto a la vida, el clima, ¿se puede uno, digamos, aclimatar bien con eso? Sí, bueno, en verano mucho calor, pero tiene geográficamente, Salónica está pegado al mar, es lindo para disfrutar, van muchos turistas, muchas playas, y después, bueno, en invierno, también en invierno muy frío, muy crudo, que es también un periodo largo el invierno, pero también, durante todo el año, muchos turistas, gente que en verano va a la playa, en invierno tiene muchas pistas de esquí, hay montañas, nevadas, y después la gente que le gusta la historia, así que turistas todo el año. ¿Cuántas veces fuiste al Partenón? Bueno, al Partenón, bueno, estábamos a 500 kilómetros y hicimos una escapada, nos quedamos ahí 4 o 5 días con Javier Cámpora, un argentino que está jugando allá, y no, no, y conocimos, conocimos lo que es el Partenón, todo el Acrópolis. Impactante, ¿no? Sí, sí, sí. Uno nunca se imagina que va a estar ahí, y bueno, son las cosas lindas que te da el fútbol. Seguro que sí, ¿no? Un destino que también ha cambiado, ¿no? Con el hecho de los varios jugadores que se fueron ahí, ¿no? Antes se hablaba de un jugador que quería jugar en Europa, estaba limitado por ahí a lo que era España, Italia, y por ahí alguna que otra liga más, Alemania, quizá, un Holanda, por ahí, ¿no? Sí, 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 está creciendo mucho la liga. Hace 2 o 3 años que están incorporando jugadores de renombre. Bueno, a mí me tocó jugar en contra del Chino Recova, por ahí el 5 de Brasil, el capitán Silva. Silva, Gilberto Silva. Gilberto Silva. Sí, bueno, son argentinos Saja, Blanco le está yendo muy bien, está Leto, estuvo Belushi, bueno, un montón de jugadores. Yo creo que es la liga europea con más argentinos en este momento. Es un país donde no necesitas el pasaporte comunitario para jugar, ¿no? No, sí, sí, sí. ¿Lo necesitas? Yo tenía entendido que Grecia... Sí, tenés el cupo de 5 extranjeros. Claro, con el límite. Son 5 extranjeros y después, sí, bueno, hay muchos brasileros también, me tocó con Regueiro, Lembo, jugadores de selección uruguaya, así que, bueno, el vestuario me tocó compartir y, digamos, uno también se enriquece de eso, de convivir con muchos jugadores de distintas culturas, distintos idiomas, con un francés, con un irlandés, eslovaco, viste, y por ahí, un polaco. Es una mezcla, ¿verdad? Entonces, claro, sí, sí. Y con el cupito de argentinos hacían algo, se juntaban por ahí aparte, además de compartir con ellos, ¿no? Pero ustedes también tenían sus salidas a lo de ellos. Sí, 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 por ahí, bueno, yo en su momento me voy con el flaco del Horte, él estuvo seis meses, después se fue a Venezuela, pero también nos juntamos con los uruguayos, con Regueiro y Lembo, y bueno, ahora va a lo último que cayeron, bueno, Abreu, Gracián, Azut y Arano, y estando ya a Cámpora también, se hizo un grupo lindo, pero bueno, salió esta posibilidad y no me arrepiento. Y el Ares, si lo tuviéramos que comparar con un club de acá, más o menos, en similitud, ¿cuál sería? O sea, sabemos que allá lo grande son Panathinaicos, Olimpiakos. Claro, está Panathinaicos, Olimpiakos, A y K, son los tres más grandes que siempre están peleando ahí el torneo. Y allá lo tienen como que es entre el cuarto y el quinto grande. Están peleando con el mismo de la ciudad, que es el Pau, que son, sería como un Racing independiente. Claro, no, sí, mirá. Entonces, ahí, interiorizándonos un poquito con lo que es el fútbol griego también, que está bueno para ir aprendiendo, porque es lo que se viene, parece, el fútbol griego. Nada, pero un poquito también porque pasan muchos jugadores y está bueno, porque quizá, más que nada, no hay mucha data y no se sabe también cómo la pasan los jugadores, si está bueno, si está malo, si es un ambiente propicio quizá, si está peor. Así que, bueno, está peor a que Roberto nos interiorice un poquito. Y con su firma nos vamos a ir ahora al corte. Te vamos a molestar, Roberto, para que nos dejes ahí un recuerdito con esta imagen y con la nota que vamos a estar viendo con Erbiti y James Rodríguez. Las dos figuras de Banfield que tuvo el último partido, la victoria contra River por 2 a 0. Nos vamos a ir al corte, así que lo dejamos compartiendo aquí la firma, el saludo de Roberto. ¿Te animás con un batión en griego? Vamos a ver, dice. Por ahí nos vamos con un batión en griego, ok. Pero bueno, nos vamos con esta imagen en al corte y enseguida venimos con la última partecita de Código Ángel. Hicimos un buen partido, creo que nos ayudó mucho también el gol de inicio, nos dio tranquilidad. Y nos pudimos soltar mejor y eso fue importante para nosotros. Julio fue muy claro en eso, que era importante ganar. Teníamos la posibilidad de, jugando de local y ganarle a un equipo como River, es obvio que viste mejor y nos da otro ánimo. ¿No es poco mérito también manejar la pelota River con los jugadores que tiene? ¿Ustedes lo lograron? Sí, hicimos un buen partido, teníamos muchas ganas de jugar. Teníamos muchas ganas de revertir la imagen que dejamos el torneo pasado y en ese camino estamos. Se nota en la cancha que le hablas mucho a James. Necesita joven obviamente. Sí, tiene 18 años. Creo que es muy importante para nosotros que él esté tranquilo porque tiene muchas condiciones. Juega en una posición desequilibrante. Estamos muy contentos con él, con lo que está haciendo. Ojalá que pueda seguir por ese camino. Fue muy bien, bien porque tuvimos esa presencia en el área y yo creo que fue un partido bueno. ¿Se hace más fácil jugando con Erbiti, con Quintero, con dos delanteros tan importantes como Silvio y Fernández? Sí, sí, hay buenos jugadores. Sabemos que todos sabemos jugar, tenemos un buen pie. Entonces se hicieron cosas muy importantes. ¿Esperamos un poco más de River? Sí, sí, por ahí porque era un equipo grande. Pero bueno, creo que Banfield estuvo bien parado y se hicieron las cosas bien.